¿Por qué Valentina, la hermana de Marcos de hermano, no quiere casarse con su novio? Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos, ingresó a gran hermano al igual que el resto de los familiares para darle el apoyo necesario a su hermano en este último tramo de competencia. Hacía un año que no se veían debido a que ella vive en Francia y es complicado viajar continuamente. Valentina está de novia con Alexis Amato de 32 años. El joven se desempeña como diseñador UXUI y creador de sitios web pero además de esto se encarga de crear contenidos digitales. Ambos están muy enamorados y ella en París se desarrolla como profesora de español y ya se encuentra radicada en Francia. A la feliz pareja le encanta viajar y visitar diferentes lugares como así también disfrutar de la gastronomía variada. Sin embargo el ingreso a la casa más famosa del país pausó estos momentos que la pareja compartía pero Alexis apoya 100% a Valentina ya que ingresó al juego por una razón y esa razón es su hermano a quien continuamente dejó en claro que lo ama mucho. Alexis estuvo en la tribuna de gran hermano y Santiago del Moro aprovechó el momento para realizarle diferentes consultas, soñó con vos Alex. Le comentó el conductor y aquí aprovechó para preguntarle si él también sueña con ella y fue un contundente sí. Siempre. Aquí el conductor bromeó y le dijo que queda todo grabado provocando la risa de Alex. Luego Santiago ya en otro marco de la conversación, le consultó, estás muy enamorado, sueñan en casarse, en todo eso o no les importa Alex ante esto respondió, no, no queremos, estamos súper bien así, fue aquí donde el conductor le dio su apoyo y comentó, son de los míos, está perfecto, señaló del Moro.